Ven, déjate llevar, que te voy a enrolar Y te voy a fumar como si tú fueras un pitito Hacerte el amor despacito a pasito En tu cuerpo me voy a enredar Me tiene en un viaje ancestral Ven, vamos a mis sueños soñar Que te voy a flechar Esta noche te voy a flechar Te voy a conquistar, te voy a llevar tu lugar Donde seamos tú y yo lo sé Mami lo sé, que tú querés Y quédate, venga, te baila conmigo Escápate, vámonos pa'l party A fumar un pitito Ir despacito a pasito Y vámonos a flotar Y el mundo conquistar Si tú flotas, yo floto Vámonos poco a poco Y vámonos a flotar Y el mundo conquistar Si tú flotas, yo floto Vámonos poco a poco Ven, déjate llevar, que te voy a enrolar Y te voy a fumar como si tú fueras un pitito Hacerte el amor despacito a pasito En tu cuerpo me voy a enredar Me tienen un viaje ancestral Ven, vamos a mis sueños soñar Que te voy a flechar Un pequeño gesto para que lo enrole yo Un pequeño gesto para que lo prendas tú Por lo que te manjo tú Y ya va a pagar la luz Y báilame Ven sedúceme Tú mi loca, yo tu loco Tú mi loca, yo tu loco Y báilame Ven sedúceme Tú mi loca, yo tu loco Tú mi loca, yo tu loco Ven y báilame Que te quiero para mí Tú sabes que yo tengo el ki Ven, déjate llevar, que te voy a enrolar Y te voy a fumar como si tú fueras un pitito Hacerte el amor despacito a pasito En tu cuerpo me voy a enredar Me tienen un viaje ancestral Ven, vamos a mis sueños soñar Que te voy a flechar Casio, el arquitecto